Como maestra, ¿crees que las redes sociales ya son indispensables para los jóvenes de hoy en día? Dependiendo del contexto de la escuela, porque si nos vamos a una comunidad rural, hay alumnos que no tienen el celular. Hemos intentado trabajar con aplicaciones matemáticas y no se logra al 100% porque el grupo no cuenta con un celular y con acceso a internet. Oye, ¿ayer te enteraste que se cayó el funcionamiento del WhatsApp, del Facebook y de otras redes sociales? Me enteré porque me lo comentó mi hermana, no porque yo me hubiera dado cuenta. Como trabajo, no estoy tan metida en las redes sociales. ¿Ayer te enteraste que se cayeron el WhatsApp, el Facebook y el Instagram? Sí, al final de la noche me di cuenta. ¿Tú crees que esto ocasionó una destabilidad entre los millennials por eso mismo de que están acostumbrados a las redes sociales? Pues sí, se hizo una gran polémica entre todos los jóvenes porque por lo mismo de las redes sociales es igual. Se fue intercambiando la noticia y aparte pues se hizo muy viral y los que no nos dimos cuenta nos enteramos por ello. Sí, sí me enteré por varios memes de sí que no funcionaba y todo eso. Oye, ¿crees que los millennials, los jóvenes, ya están acostumbrados muchos a las redes sociales? Pues sí, están demasiado acostumbrados. O sea, es como lo que pues ya tenemos día a día. Es muy difícil ya como que salir al aire libre. Sí, es lo más optable y así, pero es como más difícil. Yo digo que sí pueden sobrevivir, pero es diferente querer y poder. O sea, podemos pero no queremos. ¡Suscríbete al canal!